Este es un movimiento que requiere de mayor flexibilidad y rango de movimiento de los tobillos. Se debe iniciar primeramente haciéndolo sin peso. Debemos de mantener la respiración y apretar bien el core. En el descenso, como siempre, empujamos la cadera hacia atrás a medida que descendemos. Toda la planta del pie debe permanecer en contacto con el suelo. La pierna libre no debe hacer contacto con el suelo durante el movimiento. En cuanto a la respiración, debemos inhalar arriba, aguantar el aire, apretar el core, iniciar el movimiento y exhalamos cuando subimos.